Materiales como el PET, cartón, unicel, lazos y retazos de tela, entre otros, son la materia prima con que trabaja la compañía Zapatoches Teatro, dedicada desde hace seis años a montajes infantiles con títeres y marionetas. Oye, pero en tu planeta hay gallinas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de marionetas con diferentes tipos de materiales, pero nosotros como principiantes y como querer acercar el arte del títere a las personas de una manera más sencilla para que se vayan involucrando en esto, decidimos hacerlo desde un material de reciclaje, también justo por el cuidado al planeta. El Principito es el montaje con que Zapatoches Teatro regresa en nueva temporada al Centro Cultural de la Diversidad, bajo la dirección de Isaías Avilés. Son como era mi zorro, uno entre cien mil, pero ahora que yo lo he domesticado es único en el mundo. Ahorita en nuestros títeres que manejamos que son once títeres, la mayoría, bueno el cuerpo de todos los que son personas está hecho con botellas de PET y las cabezas son unicel tallado, pero bueno la botella de plástico se cubre con papel y se le echa una capa de resistor para hacerla más resistente y posteriormente se pinta, las uniones están hechas con lazos. Basado en la novela del francés Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, cuenta la historia de un niño que sale de su planeta para conocer nuevos amigos y se topa con un zorro y un aviador, con quienes aprende el valor de la amistad y lo complejo que es el mundo de los adultos. Pues estamos presentando El Principito, como mencionábamos, es un montaje para niños, durante el montaje algo que es muy constante, es una crítica hacia los adultos, como hacia la vida adulta, El Principito es eso, en los diferentes planetas a los que va viajando se va dando cuenta que existen ciertas personalidades entre el mundo adulto y que cómo vivimos ahora cada vez más el estrés por el dinero, las cuentas. El Principito se presenta en el Centro Cultural de la Diversidad, donde permanecerá hasta el próximo 24 de junio, con funciones los sábados de mayo y junio, a las 12.30 horas. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.